antes de empezar con este vídeo quiero decirte de que vamos a estar regalando tres pases de batalla lo único que tienes que hacer es estar suscrito y comentar recuerda dejar un like para ver a cuantos llegamos y también quiero contarte de que tenemos un sexy disco por donde puedes venir todos los días voy a estar esperando ahí puedes etiquetarme puedes nombrarme y yo voy a estar ahí para ver qué desean sin nada más empecemos qué tal mercenarios estamos en un nuevo vídeo para este canal quiero hablar con todos ustedes acerca de que podemos meterle el camuflaje de cristal de leder a otros camuflajes morados legendarios y lo que tú quieras imaginarte vale pero quiero explicarte bien este book quiero primero mostrarte el arma o sea el easter egg este que bueno es como es como un secreto de call of duty esto sí es otro book o sea es otro book por así decirlo pero sólo es para ciertas armas quiero que vean esta arma de aquí que llevo en la mano vale quiero que vean que tiene raíces y tiene el cristal de leder ahorita quiero que la vean más de cerca a ver exactamente aquí vale puedes crear una arma similar a esta escúcheme una arma similar a esta pero solamente con ciertas armas específicas este vídeo lo hago para que todo el mundo pueda escribir acá abajo en los comentarios decirnos cuáles armas han visto que vale fusionar moradas con camuflajes vale a esto también le puedo meter oro le puedo meter diamante y damasco vale pero el más elegante que he visto es diamante las raíces se vuelven doradas pero al mismo tiempo materia oscura ahorita quiero que chequen esto se ve impresionante las raíces envuelven la materia oscura la parte de arriba sigue siendo la mira como materia oscura díganme que esto no es una arma exclusiva y morada ahora para las personas que digan que no se puede usar esta arma en multijugador quiero decirte que no si puedes usarla ahorita me voy a una partida normal sólo para mostrarles y salir más rápido déjenme en la equipo ahorita y listo a ver dominio y vamos a ir quiero decirles de que si es que no sabes cómo obtener materia oscura en una arma he subido una guía he subido cómo obtener materia oscura he subido literalmente un bug para tenerlas más rápido al doble de rápido y pues simplemente yo te recomiendo de que vayas vale ve rápido y mira esos vídeos que son muy importantes para que puedas obtenerles ok ahora sí quiero que vean pueden ver lo impresionante que es una arma mezclada por así decirlo una arma híbrida vale esto es por así decirlo un easter egg es muy bonito parece como si fuera única del modo zombie especial y cuando mates a alguien con una combinación así se va a quedar totalmente loco a ver algo que iba a hacer espérame un ratito ahí está ok esta arma funciona normalmente pueden verla es como que tú puedes mezclar el camuflaje morado y aparte de darle efectos de armas también tengo un vídeo aquí en el canal que dice cómo puedes crear casi tu propia legendaria ya que le puedes dar efectos de bajas a las personas no sé si ven ese lucecita azul al momento de disparar y madres men o sea no me jodas literal está está hermosa vale el que diga que está fea pues chale me me salgo de aquí ya no es algo solamente es para mostrarles un ratito ok mercenarios tengo entendido que cuatro armas vale cuatro armas vale de esta mezclarle con materia oscura vale cuatro armas vale mezclarle con cristal de leather materia oscura yo a ver vale pero les quiero explicar rápido la una son los camuflajes cosmo escúcheme bien los camuflajes cosmo estos que se mueven puedes meterle cristal de etéreo y puedes hacer que el cristal de etéreo se ponga en movimiento es lo que me han dicho algunos seguidores esto tendría que comprobarlo pero bien ahí podrías ver tu cristal de etéreo en movimiento pero al mismo tiempo es simplemente cristal de etéreo mezclado con un arma morada otra arma que puedes hacer este chiste es la cuckoo 9 de una temporada de arranque que es una cuckoo 9 como taxi algo así colores de taxi amarillo rojo y negro puedes mezclar esa también y otra arma que me han estado mencionando mucho es la ak-117 melda un vale la ak-117 melda que es una legendaria yo no la tengo así que no lo puedo confirmar no lo puedo comprobar esta es como decir mi cuenta principal ya que esta era mi secundaria no tengo todas mis armas aquí pero estoy usando la gks y al momento que veo que puedo mezclar esta arma pues simplemente les quiero decir de que es un bug muy hermoso vale es un maldito bug hermoso no sé si lo puedan ver no sé si sólo a mí me guste así que mercenarios les quiero decir acá abajo en los comentarios quiero pedirles comenten cuáles armas ustedes han tratado de combinar y cuáles funcionan y pueden usar esto en multijugador en br en cualquier lado esto no es prohibido esto no es nada malo simplemente le pusiste un camuflaje a una arma y listo y la estás usando en ranking no te va a dar ninguna ventaja contra el enemigo solamente te va a tener una arma híbrida especial para ti o sea hermosa para ti y si es que te gusta pues usa la vale gusta lo usan y si es que no quieres pues simplemente espero que te haya servido este vídeo ahora sí mercenarios y les quiero contar una cosita también muy bonita que voy a subir más tarde esto va a ser un vídeo sobre cómo que estás haciendo mal porque estás perdiendo la noche 5 del modo zombie no sé si han visto bien esto he visto mucha gente que que anda colocando torretas en los aires en los techos y es como que ok vale no quiero decir todo lo de ese vídeo pero vale voy a hacer un vídeo donde explique qué están haciendo mal porque están perdiendo la noche 5 la noche 4 y cómo ganar con randoms vale o sea cómo ganar con randoms yo ya he jugado con randoms he ganado estoy en el top global soy el número 103 algo así en el top global de zombies y pues yo creo que podrían hacerme caso a mí ya que estoy un poquito un poquito mejor calificado para darles un poquito de instrucciones para que puedan pasar la noche 5 una y otra vez y por si acaso me digas no dimitri tú no le sabes a los zombies pues ya tengo como 18 camuflajes o más de 20 camuflajes de edder vale aquí pueden ver que todos estos ya he conseguido la mayoría de aquí están conseguidos y sus fusiles que son los más difíciles me conseguí los que más me gustan vale así que mercenarios estés en pendientes para más tarde este vídeo especial que quiero hacerles y nada me estaría despidiendo sin nada más que decirles espero sus comentarios acá abajo porque en serio quiero leerlos y quiero hacer más armas híbridos y nos vemos en un próximo vídeo chau chau cuídate chau chau